Dice, abre uno de Corea-Japón y te sale el fenómeno, vamos a intentarlo Y bueno gente, pues abramos este hermoso sobre de Corea y Japón 2002 Vamos a ver qué podemos encontrar de este sobre Tenemos a Galik de Slovenia, quién más está por aquí Kalusny de la selección de Polonia ¡Iker Casillas! ¡Sí! ¡Qué buen sticker gente! ¡Qué buen sticker! ¡No! ¡No puede ser! Tenemos a la selección de Japón, qué bonitos son los escudos en esta versión Tenemos a Tuffin de Dinamarca ¿Y quién está por acá? ¡Uy! ¡Las mascotas! ¡Buenísimo!